Así que, Huguito, yo te felicito por esto y la verdad que lo que me gustaría, no quiero quedarme con la espina, me encantaría que nos despidas con un tango, con un tango, con un tango. Yo creo que Pepe te preste la guitarra, te preste la guitarra, y cierres este programa. No, no, déjala, déjala nomás. Ah, sin esto, Hugo. Sí, sí, la verdad que las mujeres me pasen por atrás, me ponen nervioso, Hugo, un abrazo. Bueno, a nuestra audiencia, como todos ya sabrán, Hugo está haciendo unos espectáculos maravillosos, está con una propuesta para el turismo en el Tigre, sensacional, 27 hectáreas de tierra que eran de Hugo de Carril, reconstruyendo un hotel, que tengo, sé que hay dos o tres empresas privadas, muy interesadas en invertir en la reconstrucción del hotel, ¿no? En el Tigre. Sí, se está hablando. Están ahí, se están hablando con dos o tres empresas muy importantes, ¿eh? Y una es un sindicato de la nación, que no voy a dar o no, que me encantaría, porque ahí Hugo va a hacer sus shows de tango, para que todos los que visiten nuestro país, ya sean asiáticos, europeos, turistas de todo el mundo, vean, cenen y se puedan alojar y disfrutar de los shows de tango que va a realizar Hugo, ¿eh? Así que, Huguito, con mucho gusto te dejo todo tuyo. Bueno, vos sabés que hace un rato, conversando, aquel amigo me estaba haciendo acordar de algo, bueno, si me acuerdo, es un vals que lleva el título a los artistas, que es de José Betinotti, que él quería... ¿Betinó? Sí, yo hace muchos años que no toco la guitarra y, bueno, hace muchos años también que no canto este vals, pero creo que me lo voy a acordar, así que, ya que todos los que estamos acá somos artistas, ¿no? Cada uno en su rol, se las voy a dedicar a todos. Y espero que les guste. Bueno, desde el chat te agradezco muchísimo y que hayas entrado en esta tónica de improvisación, que hacemos acá metidos, de brindar esta hora, como siempre le digo yo a doña Luisa, a doña María, a doña Josefa, a don José, de brindarle una hora de alegría, de humor y de... Por supuesto, de eso se trata, de eso se trata. Gracias por haber... No, por favor. El arte es un tormento que Dios pone en el alma, la carne, el instrumento que el arte hace vibrar, y el sueño de un artista, un trágico suplicio, ese hondo sacrificio que nadie ha de pagar, el público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del leónel, el público no sabe la zona de amargura, la noche de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan a los payasos la vida y el amor, ni piensan que en el teren se que estalla la sonrisa, el alma se hace trizas y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos y ayuden a sufrir, a los que abriguen sueños, a los que huelcan cantos, a los que sufren tanto la pena de vivir. Aquí cayó vencida sobre esta misma arena una muchacha buena, pecada sin razón, y exijo a las conciencias que las vieron caídas, en ovación, sentido, olvidan su perdón. Mil gracias en mi nombre y en el de los artistas que entramos a la pista con toda la emoción, la fuerza de este aplauso al lado de este momento es el mejor aliento a nuestro corazón. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sensacional! Gracias, gracias, gracias. Gracias, bueno, ya. Ahora sí, les voy a explicar a toda la audiencia de Metidos que cada uno de los personajes importantísimos que van a ir pasando por el programa vamos a tener una pared firmada y autografiada por cada uno de ellos con un recuerdo metido y para toda nuestra audiencia también para que bien reciba a cada uno de nuestros invitados así que, Huguito, por favor te agradezco yo lo acompaño por acá nomás ay, como firma, por Dios ¿sabés lo jodido que es esto? te mueve todo sí, sí, la escenografía es móvil esta qué hermoso a los amigos demetidos a los amigos demetidos sinceramente sinceramente bravo gracias, Huguito, gracias y buenas tardes a todos y gracias chau 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 chau